De acuerdo a las necesidades que se han planteado en el cantón de Turrialba, hemos visto que el volcán Turrialba, el Parque Nacional, es un atractor de turismo muy importante, por lo cual hemos estado haciendo los esfuerzos para que esta visitación al Parque Nacional Volcán Turrialba pueda estar en operación. Es un trabajo que hemos hecho de manera conjunta con el despacho de la señora Primera Dama y también hemos realizado consultas con la municipalidad. Se han presentado algunos inconvenientes en el tema de la operación, los cuales de manera conjunta hemos ido buscando algunos mecanismos de solución, razón por la cual a partir del próximo lunes estaríamos nuevamente reabriendo el Parque Nacional a la visita turística y no solamente lo vamos a abrir, sino que estamos en un proceso de mejoras, de tal manera que estamos conversando con los guías de la zona para poder hacer mejoras, en el servicio que se está prestando y también próximamente, en unas semanas, estaríamos trasladando el tema de las reservaciones a la plataforma que está funcionando a nivel nacional por medio de la página del SINAC para todo el país. ¡Gracias!